José Herrera A sus 28 años recién cumplidos Soplo la pela de mi casa el otro día Pues se ha llevado un Goya Y un Goya para Almería Por Cazatalento Así que, por favor, un fuerte aplauso para él Te dejo sobre, ¿vale? Vale Yo me pongo aquí Te re allí Te re allí Es que sabemos lo poco que te gusta todo esto Es que le gusta porque Desde luego es muy grande pero le cuesta Vale, cuando tú quieras Estamos a tu lado, ¿ya? Contigo estamos Bueno, buenas noches, muchas gracias Por este aplauso A mí me habían pedido que leyese esto, ¿vale? Pero como soy, como soy Y me gusta saltarme los protocolos Pues voy a hablar un poco sobre Saber que era mi propio discurso Pensaréis que Ganón Goya es lo más importante En el mundo del cine Pero para mí hay cosas mucho más importantes Y durante todos estos festivales que he recorrido este año He tenido un estrés impresionante Una carga emocional fuera de lo común Y he tenido más de unos momentos difíciles Incluso de salud, ¿no? Y yo más de una vez volviendo de esos viajes Volviendo a los festivales Me paráis a pensar Y si es que realmente lo más importante No es sí Ganón Goya Sino tener salud para disfrutarlo Y por eso estoy aquí Muchos sabréis que yo el tema del cáncer Es un tema que me toca de cerca por la familia No voy a hablar de ese tema Porque si no es muy sensible Y bueno, por eso estoy aquí Creo que es un tema preocupante Un tema por el que... Bueno, yo siempre he dicho que a mí me gustaría vivir toda la vida Porque quiero ver todo el cine que se haga Además de cine que todavía no hemos visto Y una de las preocupaciones que yo tengo es el cáncer El cáncer a mucha gente le ha limitado la vida Le ha puesto... Pues no la he dejado seguir disfrutando Y yo creo que algo importante es que tengamos toda salud Y por eso hay que luchar contra el cáncer Y bueno, ahora sí voy a terminar con... Pido, por supuesto, un fuerte aplauso A la organización de este evento Pido un gran aplauso A la Asociación Española Contra el Cáncer Y por ello llamo a este escenario A doña Cati Bisiedo Llanes Presidenta portavoz de la Junta Local De Turre Para el programa de la Junta Local Bienvenida Y bueno, como prometí Vengo acompañada en esta gala solidaria A beneficio de la investigación y el estudio del cáncer de próstata Aportando un poquito mi granito de arena Y una nota de esperanza de música, de cine y vida Bueno, muchísimas gracias Y espero que todos tengáis buena salud Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias